¿Sexy? Bol. ¿Sexy es sexo? Bol, no sé. ¿Gonzalo? Un hombre que le da de comida a la copa. ¿Que le da de comida a quién? A los caballos. ¿A los caballos? ¿Y tú, Lola? Creo que a lo mejor es un niño botando una pelota. Un niño botando una pelota. No sé. ¿Irene? Yo creo que un hombre que da de comida a todos animales o un hombre inquieto. ¿Gonzalo? Un hombre que tiene sexo. ¿Un hombre que tiene sexo o sexo? Sexo. ¿Irene? Pues a mí me parece que un sexo, como suena mucho, pues podría ser un hombre que le gusta mucho el saxofón. Porque al empezar suena como si fuera, como si le gustara el saxofón. El pensamiento. Porque es que los sexismos tienen unas cosas, unas ideas diferentes a los humanos. Vamos, son humanos pero tienen ideas diferentes. Javier. Que no es que se acotan los pelos y no se puede peinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!